Shalom y bienvenidos a todos. A ver, en la presentación que acabamos de grabar, nos presionamos por nosotros mismos, por cual se nos pasaron unos temas y de hecho no leímos un verso en particular, y pues que sea la buena voluntad del más alto, porque él corrige nuestros errores. Y vemos que el verso número 12, capítulo 19, libro del Apocalipsis, estoy casi seguro que no lo repasamos, el cual dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Muchos tal vez piensen, pues, ya ves, ¿cómo vas a decir que es Haile Selassie I? El nombre el cual tiene escrito, nadie lo sabe sino él mismo, pero pues es muy sencillo. Vean aquí que él es una trinidad, y él es Haile Selassie I, la primera fuerza de la trinidad, la fuerza eterna, la fuerza desde los tiempos antiguos, así es que la verdadera fuerza de la trinidad. Y si nos dirigimos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, empezando con el verso 25, vamos a recibir claridad acerca de cómo sí sabemos este nombre, Haile Selassie I. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, que hacía grado en tus ojos, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, Haile Selassie I, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Porque a Cristo Jesús se le han dado las llaves de David, y si uno se demuestra como David, siendo un hombre tras el corazón del Señor, He aquí que, Él es quien abre, y nadie encierra, y cierra y nadie en abre. A Él se le han entregado las llaves de David, y vemos su majestad imperial, del linaje de David, pero he aquí más que David, sino Él mismo, el quien es, el que es. Y de hecho esto tiene bastante que ver, creo que nos vamos a dirigir a, primeramente a Apocalipsis, capítulo 3, en dado caso que cometimos un error en platicar acerca de eso de las llaves de David. Y dice, capítulo 3, verso 7, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, damos gracias al más alto que, si recuerdo correctamente, así fue como lo habíamos comunicado nosotros. Ahora, siendo así, vamos a improvisar un poco y vamos a agregar a esto el Salmo 110, siendo que está en completa relación con el tema. Salmo de David, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará, Jehová, desde Sion, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek, Melchizedek. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará a las gentes, llenará las cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Bueno, ahora, habiendo dicho eso, vamos a dirigirnos al libro de Génesis, capítulo 14, siendo que la inspiración o motivación para estos recientes videos ha sido la lectura semanal Rastafari número 3, la cual es titulada Vete de tu tierra, Lek Leja, y en el etíope es Teletek Wita, y vete de tu tierra, y vete de tú. Libro de Génesis, capítulo 14. Específicamente queremos hacer la conexión con más tranquilidad acerca de Melchizedek, que es por significado rey, melec, sedek, justo, o justicia, el rey de justicia, y como es manifestado a nosotros en la primera fuerza de la Trinidad, uniendo a través del pontífice, alto sacerdote, que es eterno, que está a la mano diestra del Padre Santo en alto, o el Alto Padre, que por cierto, es la significancia del nombre Abraham, el Alto Padre, el Padre fuerte, quien guarda a su diestra, a su mano derecha, por obra, y a través de lo cual hace todo en el espíritu del pontífice eterno, Cristo Jesús, siendo así, uniendo y perfeccionando la original Trinidad, o más bien, la primera fuerza de la Trinidad, Haile Selassie primero, respirando en el nombre, aliento, dándole vida a la expresa imagen o pensamiento de la palabra. Haile Selassie primero, Sobre él quien estaba sentado sobre el caballo blanco, estaba escrito el nombre, el verbo, De, bueno, olvidamos, vamos a dirigirnos a Apocalipsis, capítulo 19, para recordar rápidamente, Dice, Con justicia, Juzga y pelea, Y, No es ahí, Verso 13, capítulo 19, Apocalipsis, Y estaba vestido de una ropa, Teñida en sangre, Y su nombre, es llamado, el verbo de Dios, Así es que vemos, El nombre, Ahora, el verbo, Le pone acción, creo yo, Si no estoy equivocado, Al pronombre, O al nombre, La palabra, En la carne, Es decir, La palabra manifestada en nosotros en estos tiempos, Hoy, este día, Continuando, Regresemos a Génesis, capítulo 14, Todo eso, Para preparar la conexión con Rey de Salem, Rey de paz, Jaili Selassio I, A su perfección, Es quien manifiesta, La fuerza original, De esta Trinidad, Rey de justicia, Rey de paz, Alto sacerdote, O pontífice, Del Dios alto, Del Dios más alto, Del Dios altísimo, Poseedor de la tierra y de los cielos, Libro de Génesis, Capítulo 14, ¿Dónde empezaríamos? A ver, Queremos dirigirnos, Vean aquí, Esto es en relación, A lo que vemos, En la segunda guerra mundial, Si se fijan, Existe un pleito, De la misma naturaleza, No nos vamos a ir en detalles, Es necesario repasar, Los estudios por sí mismo, Pero es lo que está sucediendo, Una guerra internacional, En donde grupos de, De naciones, Se unen, Y hacen guerra, Contra otro grupo de naciones, Y en justicia, Su majestad imperial, No desea guerra, Pero la, La esforzan, Ante a él, Ahora, Libro de Génesis, Capítulo 14, Vamos a, Tener que empezar con, El verso 13, Dice, Y vino uno de los que escaparon, Y denunció a Abraham, El hebreo, Hebreo es que, Estaban en sociedad, Abraham con, Con unos ciertos individuos, Específicamente, El que habitaba, En el valle de Mamre, Amoreo, Hermano de Eshcol, Y hermano de Aner, Aner, Los cuales estaban, Confederados con Abraham, Y oyó a Abraham, Que su hermano, Estaba prisionero, Y armó sus criados, Los criados de su casa, 318, Y siguiólos hasta Dan, Y derramóse sobre ellos, De noche, Él y sus siervos, Y hiriólos, Y fue los siguiendo hasta Jobá, Que está a la izquierda de Damasco, Y recobró todos los bienes, Y también a Lot, Su hermano, Y su hacienda, Y también las mujeres y gente, Y salió el rey de Sodoma, A recibirlo, Cuando volvía, De la derrota, De Kedorlaomar, Y de los reyes, Que estaban con él, Que con él estaban, Al valle, De Shave, Que es el valle del rey, Entonces Melquisedec, Rey de Salem, Rey de paz, Pero Melquisedec, Es rey de justicia, Así es que, El rey de reyes, Hael y Selassie primero, La manifestación, Entonces Melquisedec, Rey de justicia, Y rey de Salem, Es decir, El verdadero rey de reyes, Sacó pan y vino, Que es una representación, Que significa, Jesús Cristo en la resurrección, Porque no, No trajo sacrificios, Sino trajo el sacrificio, A través del cual, Reconocemos a Cristo Jesús, A través del, Quebrar el pan, Partir el pan, Y el tomar, Beber el vino, Ahora, Algo muy importante, Es que, Este no es, Hijo de, De Abraham, Así es que, El linaje eterno, Es desde antes de Abraham, Y por esta razón, Debemos de tener cuidado, No hacer el corazón pesado, En el recibir que, Israel, Según la carne, Son como los hijos de Etiop, De Etiopes, Negros, Gentes de colores, No debemos de, 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 Dejar que esto, Nos mueva de, De una mala forma, De una mala manera, Porque, Antes que Abraham, Yo soy, Dice Jesucristo, Antes de que el mundo fuera creado, Yo soy, Digo yo, Y por esta razón, No hay necesidad, De hacer el corazón pesado, Por ninguna otra cosa, Que, Por ninguna razón, Deberíamos hacerlo, Pero si es necesario, Notar, Que, Melquisedec, El rey de justicia, El rey de selam, El rey de reyes, Es eterno, Continuando, Dice, Entonces, Melquisedec, Rey de selam, Sacó pan y vino, El cual era sacerdote, Del dios alto, Y bendijo, Y dijo, Bendito sea Abraham, Del dios alto, Poseedor de los cielos, Y de la tierra, Y bendito sea el dios alto, Que entregó tus enemigos, A tu mano, Y diole a Abraham, Los diezmos, De todo, Entonces, El rey de Sodoma, Dijo a Abraham, Dame las personas, Y toma para ti, La hacienda, Y respondió Abraham, Al rey de Sodoma, He alzado mi mano, A Jehová, Dios alto, Poseedor de los cielos, Y de la tierra, Que desde un hilo, Hasta la, Hasta la correa, De un calzado, Nada tomaré, De todo lo que es tuyo, Porque no digas, Eh, Yo, Enriquecí, Enriquecí, A Abraham, Sacando solamente, Lo que, Comieron los mansebos, Y la porción, De los varones, Que fueron conmigo, A Neir, Escol, Y Mamre, Los cuales, Tomarán su parte, Ahora, Tanto que, Incluir con esto, De donde empezar, Ah, Bueno, Lo más apropiado, Será, Hablar un poco, Acerca de las palabras, Que expresó, Dios, A través de la boca del hombre, En su manifestación, Hoy, Si escucháramos, Estos, Estos, Estos van a ser, Partes del discurso, Que, Dios, Su majestad imperial, En la liberación, De Etiopía, La gente de mi país, Especialmente, Mis fieles soldados, No hay labios humanos, Que puedan expresar, La gratitud, Que siento, Hacia el Dios, Misericordioso, Que me ha permitido, Estar, En medio de vosotros, En este día, De que los ángeles del cielo, Y de la creación de la tierra, No podían, Ni han pensado, Ni conocido, Antes, De cualquier, Otra cosa, Quiero, Decirles, Y hacerles entender, Que este día, Es un día, En que comienza, Un nuevo capítulo, De la historia, De la nueva Etiopía, En esta nueva era, De un nuevo, De un nuevo, Trabajo, Está comenzando, Que es, Deber de todos nosotros, Para llevar a cabo, O sea, Tanto en esto, Un nuevo capítulo, Inscribiéndose, El mismo, En el libro de la vida, Dando, El diezmo, Al Dios, Misericordioso, Que le ha permitido, Estar en medio de nosotros, Este día, Los ángeles de los cielos, Y de la creación, De la tierra, No podían, Ni han pensado, Ni conocido, Dice Jesús Cristo, El día, Ni la hora, Nadie lo sabe, Más el Padre solamente, El Padre Santo, Jalícelasi primero, Ni los ángeles de los cielos, Saben el día, Ni la hora, Este es el Dios eterno, El Dios del siglo, Creando las cosas, Que no fueron creadas, Más a través, De su boca, Expresada, El pensamiento, Expresado el pensamiento perfecto, Manifestado en vida, Respirando, Al nombre, Aliento, Viviente, Como un espíritu repentino, Del, Como se dice, Relampagueando, Del oriente, Y resucitándonos, Acá en el, Oeste, En las Américas, Diríamos nosotros, Eh, Que más decir, O sea, Este es el diezmo, Eh, Diezmo, Significa, En el hebreo, Creo que era, Asherah, Y esto relaciona más, Con el itiope, Porque, Con el amjárico, Porque en el, En el hebreo, Creo que, Asherah, No es la palabra para diez, No estoy seguro, Pero creo que no lo es, Asherah, Es, La palabra en el amjárico, Para diez, Y el, Asherah, Significa, Más de diez, Porque tienes, Asherah, Asherah, Julet, Asherah, Shost, Asherah, Arat, Asherah, Amst, Asherah, Siddist, Asherah, Sebat, Asherah, Siment, Asherah, Zetain, Y luego tienes, Jaya, Que viene siendo veinte, Así es que, Así es que, Vemos que, Asherah, O el diezmo, Es más de diez, O diez más, Diezmo, En otras palabras, No hay nada que podamos expresar, Para dar, Y demostrar la gratitud, Que debemos, Al dios, Mire, ¿Cómo se dice? Diosa misericordioso, Es una declaración que solamente el alma puede llevar a cabo y dar justicia a lo que las palabras no pueden expresar, Este es el verdadero diezmo, Al menos en nuestro punto de vista personal, Porque, Asherah, Empieza la repetición de los mismos números, Y no es nada nuevo, Es decir, Del uno al nueve, Incluyendo el cero, Se utilizan, Los, Los mismos números hasta que llegas al diez, Entonces ves una repetición, De lo que ya es, Así es que nosotros vemos que, No hay nada que podamos, Hacer, Y que podamos dar, Que el dios, Mire, Misericordioso, Que nos ha permitido estar entre ustedes, Hoy este día, No hay nada que podamos nosotros dar, Que el, Le haga falta, O que necesite, Pero con la profundidad, En el, Regociarse, En la profundidad del corazón, En la alegría, De reconocer la gran misericordia y gracia que es el, El alma, Clama, O grita, Con una lengua pura y perfecta, La cual, El hombre no puede escuchar, Pero, El dios viviente, Lo recibe, En, En forma de su agradecimiento, Inexpresable, A través, De palabras, No sabríamos una mejor manera de, De decirlo, Pero, Algo por ese sentido, Tal vez, Luego, Se nos ocurra como, Expresar lo diferente, Sin embargo, Sería lo mismo, Una expresión, In, 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 Pronunciable, De honesta y pura gratitud, Ahora, La gente de mi país, Etiopía, Hoy, Es un día, En que Etiopía, Está extendiendo sus manos a Dios, Veamos aquí, Abraham, Dice lo mismo, Extendido mi brazo, Mi mano, Al Dios alto, Etiopía, Apresurará sus manos a Dios, Vemos la misma relación, Por cual razón, En su diezmo, Que él da, Abraham, Es incapaz, De, Recompensar mal por mal, Y no desea, Nada que el hombre le pueda, Beneficiar, Porque esto es algo, Más grande de lo que, El material puede producir, No hay, No hay riqueza, Más, Encontrar, O ser encontrado, En Cristo Jesús, Cristo Jesús, No puede ser, Encontrado, A través de unas series, De preguntas y respuestas, Por lo cual, El alma del hombre, No puede, Vivir por experiencia, Hacia un más grande, Sentir, De, Enriquecimiento, Dice su majestad imperial, Así es que vemos, Etiopía, Apresurando sus manos a Dios, Y Abraham, Levantando su mano, Al Dios alto, Al quien le debe, Lo que no se puede, Pagar, Que necesita el Dios, Alto, Que le haga falta, Más, Actuar de la manera, De la cual, Es fruta, A una verdadera experiencia, En recibir, En recibir, La más alta misericordia, Y entender, La experiencia, Que se está llevando a cabo, Y esto es, Lo que nosotros vemos, Como, La manifestación, De el verdadero amor, Que nace, Como fruta, Del trabajo, Y ha perfeccionado, A manos del Creador, Y en su manifestarse, En la primera fuerza de la Trinidad, Jaili Selassio I, En, Dentro y a través del Hijo, Del Dios viviente, Jesús Cristo, En el Espíritu Santo, Para finalizar, Vamos a continuar con esto, Hoy es un día, En que Etiopía, Está extendiendo sus manos, A Dios con alegría, Y agradecimiento, Y revela, Su felicidad, Para sus hijos, Hoy es un día, De regocijo, Para todos nosotros, Hoy es un día, En el que derrotamos, A nuestros enemigos, Abraham recordamos que, Fue recibido por Melchizedek, Después de la derrota, De los reyes, Melchizedek, Igual testifica el hecho que, Dios alto, Ha entregado, Sus enemigos, A su mano, Continuando, Tenemos que declarar, Que es la misma experiencia, La cual, A la cual testificamos, Por lo tanto, Cuando decimos, Alegrémonos, Alegrémonos, Disculpen, Alegrémonos, Todos con el corazón, No sea nuestra alegría, De cualquier otra manera, Pero en el Espíritu de Cristo, No devolviendo, Mal por mal, No caer, En las atrocidades, Que el enemigo, Ha estado practicando, En su forma habitual, Incluso hasta el último momento, Tengan cuidado, De no, Estropear, O destruir, O echar a perder, El buen hombre de Etiopía, Por actos, Que son dignos, Del enemigo, Veremos que nuestros enemigos, Estén desarmados, Y enviados, De la misma manera, Que llegaron, Y de hecho, No lo tenemos aquí apuntado, Pero, El discurso continúa, Diciendo algo, Al sentido de que, Y aliarnos, No dice, Y como, Edus Gheorgues, O San Jorge, Derrotó, Al dragón, Y, Aliarnos, Con, Nuestros, Hermanos, Algo por el sentido, De que, De que, El cual, San Jorge, Es su santo patrón, Como lo es el nuestro, Y en este caso, Se refiere a, A Inglaterra, A unirnos, A unirnos, Con nuestros aliados, Para ir en contra, De este, Cruel, Y ateo, Dragón, Que nuevamente, Ha resucitado, Shalom, Shalom,